El resto de mi vida, de ganar... ¿Puedo perdonar a tus padres y a ti que hayan...? Tú me tienes que perdonar de algo a mí, por favor. La que tiene que pedir perdón eres tú por todo lo que me has hecho. No me hables con ese tónito insolente. Dime una cosa que te tenga que agradecer. Te crié como una hija sin tener ninguna obligación. Te criaste como una extraña. Eso es lo único que hiciste. Día tras día, tu desamor. ¿Tú crees que yo tengo que estar agradecida por eso? Por favor, mamá, ponte las pilas. No te confundas, amor.